Se da cuenta que un perro como este no es el general. Mientras, la currida se saca un cuchillo y se prepara para atacar al perro. ¡Pues ya está todo dicho! ¡Ya no vamos a perder más tiempo juntando frutas podridas! ¡Es un perro callejero y punto concluido! ¡Un perro callejero y hay que matarlo como un saco! ¿Con saco, señor? ¡No! Digo que hay que matarlo y se acabó el partido. La panadera intentando continuar lo que estaba diciendo. Digo que no es el general, es el hermano del general el que vino de la ciudad para visitar a... ¡Cómo! La curiosa tira el cuchillo lejos. ¿Que saca una cinta de color? Se hace un moño en el cuello. ¿Ha llegado el hermano del general? ¿Me estoy diciendo que Don Jacinto, Noruerto, Severino, Gómez, Gonzalo y López de Prado han llegado desde la capital? ¿Y esos que son dos hermanos, mamá? ¿Y yo quisiera saberlo? ¿Y al cabo? ¡Vamos, cabo! ¿No le he dicho que me ayude a arrancar esta mugrosa casa porque me estoy deshidratando? ¿Quiere que le quiera más vino, señor? ¿Cómo? ¿Más qué? ¿Cómo le va a ofrecer vino a un oficial de servicio? ¿Tiene cinco días de reto, cabo? ¿Con una carta de orden es faltarme al respeto y haberme confundido? ¿Que si es o no el perro del general? ¿Cuando todo el mundo sabe que sí lo es? Y viendo que la panadera está confundida, le dice... ¡Vamos! ¿Y usted qué hace aquí todavía? ¿Eres este perro de acá? Y le agrega a la carnicera que no para de llorar. Ah, ¿y usted? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jódase! Eso le pasa porque está en la mano donde lo tiene usted prohibido. Por no reconocer a su entrevista a los perros del general y andar andando distraída por la vida. La curiosa le tira un balde de agua fría al carnicero. Pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí todavía? ¡Vamos, Robin! Ayúdenme a ponerme la capa que hace frío y me pongo más. ¡Ven, decirme a mí otro vasito más que este estilo hasta que se nos puede largar a llover! El oficial, El Cabo, Batman y Robin retornan su camino por la calle principal de Marquipobre. Orgullosos de haber impuesto una vez más la autoridad. Orgullosos de caminar en sus calles las de un pujante pueblo. ¡Panque!